Hola, hola, hoy vamos a hacer unas enchiladas de mole, digamos que aprovechamos que hicimos una fiesta o algo y que hicimos mucho mole y que nos sobró y luego como que ya no queremos mole y no porque nos haya quedado bueno, sino que también luego no lo repartimos porque si le empezamos a dar a una u otra y no nos alcanza el mole y nos sobró y dicen vamos a hacer unas deliciosas enchiladas de mole, como las vamos a hacer, hay dos maneras, miren yo en una aquí ya tengo mis tortillas, como pueden ver estas yo las hice, son de masa a masa, también las pueden hacer de maseca sus tortillitas o también pueden utilizar sus tortillas de paquete, solo hay que calentarlas, las que quieran vamos a empezar, es facilísimo, miren, yo voy a hacerles unas y unas, ok, ahí yo ya tengo mi pollito, como pueden ver aquí ya está desmenuzadito y todo, hay que rellenarlas de pollo, de queso, de lo que quieran yo las voy a rellenar de pollo, de papa, de lo que quieran, porque como son de mole son más ricas con pollito, pero ustedes pónganle su estilo y hay que hacerlas así ok, ahí vamos a hacer dos y dos, estas son de nuestras tortillas, están calientitas y dos de tortillas calentar obviamente si se mira la diferencia, ustedes si quieren que queden más gorditas, pues hay que echarle relleno más grande, más grande, más grande y de ahí pues nada, vamos a rellenar la siguiente ustedes pónganle su gusto y su estilo, así queda nuestro mole hay que volverlo a hervir y hay que ponerlo un poquito flojito, que no quede tan espesito ¿cómo lo vamos a hacer? pues vamos a, lo único que vamos a hacer, si tienen caldo, si cocieron pollito para hacer sus desamos incorporarle caldo y si no, poquita agua, lo aguadan un poquito, que quede un poquito aguadito no tan espeso, porque a veces no se espesa, yo el mío ya lo había aguadado más poquito de ahí lo único que vamos a hacer es incorporar nuestro mole, este delicioso mole acuérdense que tenemos la receta de este delicioso mole, ponemos el mole al gusto a mí si me gusta que mis enchiladas lleven mucho mole, mucho mole por eso yo lo dejo aguadito para que abajo se le haga su capita ustedes obviamente si van a hacer una docena, dos docenas, tres docenas, las que vayan a hacer pues ya una charola grande y de ahí vamos a queso para derretir, queso para derretir del que ustedes utilicen yo voy a utilizar este, cada quien pónganle su estilo y su gusto y pues ya saben, mira, y si no quieren, estas las vamos a meter al horno pero supongamos que ustedes dicen, ay que flojera meterlas al horno ok, solamente en un plato, las meten dos minutos a su micro y listo de ahí las vamos a llevar al horno, las tapan, obviamente hay que taparlas con un aluminio para que no se nos sequen las tapas y las llevamos al horno, al horno por 20 o dependiendo como le pongan de queso y de ahí acá yo ya les voy a sacar unas que ya tengo listas, como pueden ver y si no las quieren meter al horno, si nomás van a hacer dos o tres para ustedes hay que meterlos a micro por dos minutos que se les derrita el queso miren, así, así van a quedar nuestras deliciosas enchiladitas de mole si las pueden ver y pues nada, ustedes ya saben, si quieren de su tortilla recién hechicita vamos a servirlas, miren, yo aquí tengo de las dos, estas más chiquitas son de mi tortilla calentada les voy a servir dos de las tortillas hechas, miren, así así quedarían de ricas nuestras enchiladas, ya les dije si nomás van a hacer dos o tres hay que meterlas al micro y como las vamos a acompañar, con lo que ustedes quieran ya saben que no hay receta más rica que poniéndole su gusto obviamente ya no les ponemos pollo porque pues ya tienen pollito nuestras de estas yo me gusta ponerle cremita, me gusta ponerle aquí y sujito a matito y pues ya, si quieren queso y si no quieren queso, no y pues así quedaría nuestra precisación de nuestras enchiladas a comer estas enchiladas se comen solita y pues ya sabes, ponle tu gusto y tu estilo y hasta la próxima, cuídense, enchiladas de mole